Damas y caballeros, sean bienvenidos a una emisión más de Producciones Genes. Un cacho en el panteón, vengase. Vamos a echarle, madre. ¿Por qué va a pasar ella? Porque ella es la que sabe más de la vida. Hoy en día vas a ver. Vengase, que va. Ahorita regalamos un peine, vengase. ¿Cómo se llama? Marbella, esa mamada. Párese en la esquina. Yo te digo dónde. Otra mamá, otra mamá que sea mamá. Pásamela, vengase, que va. Las botas puestas, usted. Vengase, usted, mamá, venga. Vamos a echarle, madre. Tú, pendeja, agarra eso. ¿Cómo se llama? Tú suéltalo, pinche Minium. Chingada, madre. Yo no soy tu papá, yo te pongo un chingadas, órale. Vengase. Tú, pendeja, agárralo. Diche, chamaca. Pelón, clávate ahí. A ver, otra mamá, rápido, otra mamá. Que diga yo, entonces, madre. Que junta que le gusta el chingón, a ver. Usted, güera, usted es mamá. A ver, una mamá, que diga yo. ¿Nadie? Vengase. Vengase. Eso, eso se llama actitud. Le digo, no la pases. Dice yo, lento, le es madre, acá huevo. Pinche gorda, apunta ya. Pero le gustó. ¿Qué? No importa, quírate, como sea, no, amor. Gorda, chaparra, flaca, coja, pero qué sabroso. Coja de estas, no mames. ¿Cómo se llama, señora? Araceli. Aclaro, te llames, como te llames, di lo completo. Araceli. Marbella. Una se llaman Guadalupe, Lupe. Cristina, Cris. Yo tengo una prima que se llama Penélope. Y le decimos la negra. Así la gente chingona, falta otra mujer, otra mamá. Otra mamá. ¿Quién? Pásenmela para acá, los reclusorios. Véngase para acá. Vente, vente. Ven, chate el mar. Eso, queremos gente chingona. Pues, pues, a trabajar una, así. Anda la señora. No, quíjate. Yo quiero gente chingona. A ver, una mamá, falta una mamá, rápido. Así como la güera, si yo le entro. Vente, hija. Eso, eso se llama Cris. Gente chingona que viene a cotorrer. No gente pendeja. Eres gente amargada, no se hagas. Quédate en tu casa, mete tu cama, tápate con una cobija, echa tu pedro y hágate solo, ¿va? ¿Cómo te llamas? Jessica, párate ya, por favor, con ella. Voy a hacer una dinámica. Esto, para que vean, ¿Cómo la mamá de antes? Ya no le hablaba bonito al niño. Antes, ¿cómo le hablaban a la mamá, al niño? ¿Cómo le hablaban al niño antes? Lo reñaban decentemente, ¿sí o no? Ahora ni madres. Antes le hablaban al niño, comete la sopa o viene tu padre y te va a regañar, ¿sí o no? Ahora ni madres. ¿O te comen la sopa maruchina o qué pedo? ¿Qué crees, que no me cuesta trabajo calentar la pinche en el horno o qué pedo? ¿Sí o no? Vamos a ver cómo de las tres mujeres, ¿quién es la más chingona? ¿Quién educa bien al niño? ¿Qué voy a hacer el niño? ¿Alguien que me preste un cinturón rápido? ¿Un cinturón? ¡Hombre! ¿Un cinturón que me preste rápido? ¡Ay, en la madre! ¡Y es de piel! ¿No se le caen calzones? ¡Quítate de ahí, mami! ¿Cómo estás ahí sentada? ¡Ese güey se le para a esa madre y te desnuca! Dice, por eso estoy aquí, para que se entiera algo. ¡A la madre! ¡No mames! ¿De dónde viene, señor? En esa. En esa. Tiro con las cosas, ¿eh? Esto se lo voy a dar yo. Una por una. Vamos a ver a quién educa bien al niño. ¿Sale? Yo voy a ser niño. Pepito. Yo voy a ir a la escuela, pues no voy a entrar. El doctor, el doctor pendejo. El maestro le va a hablar y le va a decir que por qué no he ido. ¿Ok? Y usted cuando llegue a la casa al niño lo va a reprender, lo va a madrear. Como hoy en día lo hacen. ¿Sale? Pero con actitud. Usted pegue duro, no se preocupe. Chingue su madre, gorda. ¿Eh? Yo quiero tener unas grandes, hinchemelas. Adiós, señor. Voy a hacer un cáliz, ¿ok? Un cáliz para empezar. Da el inicio. Regálame el aplauso y yo comprometo echarle ganas. Fuerte las palmas. Présteme un celular, por favor. ¿Alguien que me pase un celular? Rápido, un celular. Mira, los dos, una vez, los dos. ¿Otro, por favor? ¿Otro? ¿Cuál está otro? ¿Otro? ¿Otro celular? ¿Quién tiene qué? Dale, pues. Ya tengo para mi hijo, para mi esposa y para mi hija. Mira, esto que lo he... No es cierto, canal. Ella te hizo una llamada. Mira, tu mamá, aquí dice una pérdida. Te lo entrego ahorita, ¿va? ¿De quién es este? Este de ustedes, por favor. ¿De quién es el otro? Este, de que le voy a hablar por teléfono, ¿ok? Yo voy a ser el niño. Voy a hablarle por teléfono, voy a decir, señora, usted es mamá de Pepito, ¿ok? Y usted me dice, sí, soy yo, ¿por qué no ha venido su hijo? ¿Ok? Un ejemplo. Empezamos, ¿va? Ay, me falta otro. Préstamelo, pendejo. A la madre. Rosa. Ay, está ahí chingón este, me veo bien perra. La chingada tiene contraseña, apriete fuerte el asterisco. Un favor, un favor, sácate la mano de ahí, pendejo. Órale. Por eso te quedas ciego, güey. Y el güey nada más está, güey. Esa madre no se cae, viene pegada. ¿Crees que se te va a caer? Carnal, agárraselo. Le voy a hablar, señora. Cuando llegue yo allá, Pepito, usted lo va a caer. A ver quién lo hace mejor. Que gane mejor, ahí se le damos un premio, ¿va? ¿Sale? ¿Cómo te llamas? Araceli. Jessica. Jessica. Eso. Sale, un ejemplo, pasamos con usted, ¿va? Bueno. Bueno. Buena. 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 Bueno. Buena. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted es la mamá de Pepita? Sí. Oiga, una pregunta, ¿por qué su hijo no ha venido a la escuela? Yo sí lo he mandado. ¿A qué no ha venido? Ah, pues es que él me dice que va a la escuela. ¿Eh? Él me dice que va a la escuela. Le dice, pero no entra. Bueno, pero va a la escuela, no va a estudiar, va a hacerse güey, pero va a la escuela. Ahí le encargo a su hijo, señora. Hablé con él. ¿Eh? Sí. Las peor alumnas que vengan a hablar conmigo. Ok. Gracias. De nada. ¿Te callas? Ya vine, mamá. ¿A dónde andaba? Pues fui a la escuela. No es cierto. ¿Sí? Sí. Ah, cómo no. ¿De ahí me pasé? El director me acaba de hablar y me dice que no fuiste a la escuela. ¿A eso le dijo? Sí, yo te fui a llevar y tú no entraste. ¿Usted me fue a llevar? Sí. Es mi sueño, pero te fui a llevar. Producciones sin mamas. Sí, fui. Nada más que fui con Juana a la escuela, a su casa a hacer trabajo. ¿Y qué trabajo hiciste? Eh, matemáticas. Sí. O sea que tienes muchos problemas. ¿Sí? Ah, ¿te parecen a tu papá? Tiene un chingo de problemas. Pues teniendo una vieja como tú, sí. ¿Cómo ves? No, pues mal. ¿Ves? Traigo lentes. No manches. Y mal lindantes. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer tú y yo? Pues lo que quieras. Yo fui a la escuela. El matito está atrojado. ¿Y tú? Yo no. ¿No estás atrojado? Hoy no me dices dinero. ¿Cómo chingados? No, sí, sí, agarré de la cartera y te di. ¿Me diste? Dinero. No, sentí. El dinero. Ah, pues se vuelve a dar. Para la otra se va a la escuela. Y tienes que resolver todos tus problemas. Más duro, mami, con ganas. ¿Por qué no te agarran de pendeja? Ponte chingona. El que lo haga mejor acá, chingona. Órale, eso fue un ensayo. Ahora sí vamos con todo, ¿eh? Con todo, mami, ¿eh? Guarda con todo, ¿eh? Saca tu potencial. Ahora sí. Tú, tú, tú canal, tú vas a decir. Cámaras. ¿Cómo vas a decir? Cámaras. Duro, duro. Cámaras. ¡Cámaras! Señor Chópiral, pónale un putazo, ¿eh? Mira, fíjate, ¿cómo? Ganás tú de ahí, gritas. ¡Cámara! ¡Cámara! ¡Eso! Eh, eh, el señor que está cruzado de brazos. ¿Usted qué se busca? ¿Usted? Tú, pendejo. Ay, ok, ¿cómo vas a decir? ¡Cámara! ¿Qué sigue de ahí? ¡Cámara! ¡Luces! Tú de rojo, dices luces. ¿Cómo? ¡Duro! ¡Luces! Eh, joven que está con el celular. Tú vas a decir. ¡Acción! Ok, ¿cómo? ¿Cómo? No, así. ¡Acción! ¿Cómo? Quítate la pena, mira. Eh, usted joven, usted, usted, usted. Dice ahí. ¡Acción! ¡Acción! ¡Aaah! ¡Sí, a ver! ¡Qué perra te ves! ¿Sale? ¿Quién empieza primero? Tú, ¿quién es? ¡Cámara! ¿Quién es el otro? ¡Aca, cámara! ¿Quién es? ¡Ah, cámara! ¡Tú pañal de rojo! ¡Luces! ¡Y tú, acción! Ok, a ver, empezamos. Y dice... ¡Cámara! ¡Luces! ¡Acción! ¡A ver, a ver, párate, párate, párate! Pero así, perra, mamá. ¡Acción! ¡Acción! ¡Aaah! ¡Un aplauso para ese puto! ¡Va, un aplauso! ¿Sale? ¿Quién empieza primero de las tres? Es más, para que no haga problema, este... Señora, usted, güera, ¿quién quiere que empiece primero de las tres? Escoja una. La más pendeja rápido. La señora del... La gorda. Digo que la más pendeja de usted. Empezamos contigo, mamá, pero con ganas, fuertes, duros, sabrosos. Hace cuenta que es tu hijo, ¿va? Marbella. Mejor Marbella se quedó allá. ¿Sale? Empezamos. ¿Dónde está mi celular? Regálame el aplauso y le echamos ganas. Fuertes las palmas. ¡Ay, pendejo! ¡Sale! ¡Bueno! 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 ¡Péngase más, mamá! ¡Bueno! ¿Cómo estás, señora? Buenas tardes. Bien, gracias. ¿Usted es la mamá de papito? Sí. Oiga, una pregunta de su hijo. En la escuela. ¡Ah, chinga! Ya salimos. No ha llegado, no ha llegado, se fue a la escuela. ¿Qué pasó? ¿Es en la nocturna o qué pedo? No, no es nocturna. No, no es nocturna. Es que tiene 15 días que no viene. Pero, ¿cómo? Pero, ¿cómo? Si yo lo mando todos los días. Usted lo manda, pero no llega. Ah, pues no sé qué esté pasando. ¿Ahí es mi pedo? No. ¿Eh? No, voy a ir a ver qué pasa. Ahí le encargo que hable con él. Claro que sí. Porque estoy atrasando. La espero el día lunes y que venga a hablar conmigo. Claro que sí, pero deje que llegue a la casa. A ver si llega. ¿Se que no llega? Cuídense mucho. Gracias. I love you, supongo yo. ¡Sabina, mamá! ¿Dónde demonios andabas? ¡Hágase pa' acá! ¿Ve a la escuela? No es cierto. ¡Ah, claro que sí! Eres un mentiroso. ¿Por qué? Porque me dijeron que no estabas en la escuela. Que tiene 15 días que no vas. ¿Dónde andabas? Es que fui con Juana a la casa, ¿sí te haría? No es cierto, eres un mentiroso. Por... Por esta. Al paso que vas, no vas a hacer nada. Mire, por esta. Si no me acré, ahí está el otro. Pues sí, no vas a pasar más de la escuela. Ya. ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¡Sí, güey! No fuiste mentiroso. ¡Ah, no me pegue! ¡Yo paquito! Un aplauso a la señora. No fuiste mentiroso. ¡겠다. ¡ 거quiste mentiroso. ¡Diese! Camara, acción Inicé Camara, acción Inicé Inicé Camara, acción Inicé Camara, acción Inicé Camara, acción Inicé bueno bueno buenas tardes señora buenas tardes usted es la mamá de pepita si una pregunta de su hijo por qué no ha venido? si se ha ido si estoy diciendo que no ha venido por qué no ha venido? señora ahí ya está? si por qué chingada contesta? por qué no ha venido su hijo? a dónde? es que lo invité a comer! a la escuela! yo lo he mandado a alguien quiero que hable con él por favor? si porque le espero el viernes el lunes aquí en la escuela si claro gracias por nada como se llama? jéssica no la calle donde viene? gracias camina papá! dónde andabas? fue en la escuela? no! si? no! si! que no! como chingado? si! que no! como sabes que no fui? porque me habló el director que te dijo? que no has ido a la escuela ah ese güey está drogado! el drogado eres tú! si fui! que no fuiste! ven para acá! a ver tú? mira! ya es carlos quinto! que vengas para acá! que vengas para acá! que pasó? ven para acá! ya llegué! esta madre no quiere caminar! que pasó? por qué no has ido a la escuela? si fue! que no fuiste! si fue! que no fuiste! que no fuiste! por dios! que no! una apuesta? no! si amaro! que no! que no! que no fuiste! que no fuiste! ya que unas pegas pendeja! ay que lindo hija! un aplauso para la señora! ahora vamos con la señora del ganillo! con toda la señora del ganillo! gordo! Gordillo! gordo! ella no esta gorda! se echó un pedo y se la atoró! gordo! sale, dice! cámara! acción! ¡Action! ¡Dice! ¡Cámara! ¡Action! ¡Alo bien! ¡Alo bien! ¡Action! ¡Dice! ¡Action! ¡Dice! ¡Cámara! ¡Dice! ¡Cámara! ¡Dice! 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 ¡Cámara! ¡Action! ¡Casi nos seguimos toda la tarde! ¿Van con ustedes? ¡Bueno! ¿Para qué quiere el micrófono? ¿Para qué quiere el micrófono? ¿Cómo está? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién usted? ¿Quién habla? ¡Habla de Electra! ¡No! ¡No! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Habla el maestro! ¡Yo no soy la cifrienta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Habla el maestro! ¡El director de la escuela de Pepito! ¿Qué necesita? ¿A su hijo? ¿No está en la escuela? ¡Pues no viene! ¡Tiene quince días que no viene! ¿Cómo cree? ¿Y luego? ¿Por qué no me había hablado antes? ¡Lo digo! ¡O sea! ¡Que es mi pedo! ¡Usted es el director de la escuela! ¡Usted debe de mandarlo a traerlo a la escuela! ¡Yo lo mando! ¿Eh? ¡Yo sí lo mando! ¡Pero no llega! Bueno, pero usted es el director. Si no llega, tiene que hablarme. ¡Yo no estoy a pedir todos los niños de la escuela! ¿Y entonces, por qué me está abarcando ahorita? ¡Se pone abarcado! ¿Vas a querer que vaya en la ponche? ¡No! ¡Ay, le encargo que hable con Pepito! ¡Sí, yo hablo con él! ¿Vale? ¡Gracias señora! ¡De nada! ¡Jefa! ¿Qué quieres? ¡Ahí llegó mi mochila! ¡Se adelantó! ¡Jefa! ¿Qué quieres? ¡Ya vine! ¿Dónde andabas? ¡En la escuela! ¿En cuál escuela? ¡En la que me apuntaste! ¡Nunca! ¡Tienes dos semanas que no vas a la escuela! ¿Qué te pasa? ¡Sigo hoy! A ver, ven por acá. ¿Qué? ¿Por qué no has ido a la escuela? Mira, yo apenas vengo con Juan en la casa, estamos estudiando. Ah, ¿te fuiste a la casa de Juan? ¿No te fuiste a la escuela? Sí, sí, de ahí me pasé. No, es cierto. Acabo de hablar del director. ¡Pinche viejo marihuana! El marihuana y tú flojo, que no quieres ir a la escuela. Se juro que no. Mira, que si no vas a la escuela, vas a terminar de payaso, ¿eh? Pero te ríes, ¿no? ¡Pero bonito! ¡Pero sí! ¿Esto qué chingas te importa? ¿Eh? ¿Te vas a ruir y me vas a madrear? Las dos cosas. Primero te ríes lo que me amasas. Oye, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Un aplauso a la señora. Fuerte el aplauso para ella, mira. Qué bonito, qué bonito. Es que hoy en día ya no regañan a los niños como antes. Antes regañaban a los niños chingón. Ahora ya no. Ahora pura putiza que les dan. Por eso es cierto, salen payasos. Ahí estoy. ¿Quieres un minión? Ahí te voy. ¿Quieres una princesa? Eres tú. ¿Salen? Regálame un beso. Que Dios te bendiga. Ya no tengo regalos, chica. ¿Te vas conmigo? Vámonos. ¿Eh? ¿De unos regalos? ¿Quieres un regalo? ¿Qué quieres? ¿Un Xbox o un Wii? Una balita. ¿Xbox o un Wii? Un Wii. ¿Un Wii? Ganadito, pero vos regálenle un Wii, ¿no? ¿Se lo doy yo? Abuelo, no mames, abuelo. Respeta, carnal. Respeta, abuelo. Güey. Güey. O sea, no hay pedo, güey. Pero ya, respeta a la gente, güey. ¿Y ahora qué te he dicho? Cuida tu salud, carnal. Nosotros valemos mucho, güey. Te he dicho que no comas porquerías en la calle, pendejo. Vales madre, güey. ¿Te puedes morir? Déjame, muero yo. ¿Te puedes morir? No hay pedo. ¿Te puedes morir? No hay pedo. Gracias por ver el video.